¿Qué sucede? Al hacerlo New Champion, se dará la partida. El juez atento. Va a cuadrar New Champion, el pupilo de Oscar Manuel González. Atención. Todos listos. Arrancan los competidores. Largado un poquitico bala para Smilion Mason. Tiene problemas, aunque trata de recuperarse. Viene rápidamente Nonomío. Y por fuera, el 8, Little Plumberg, a tomar la delantera. Y es el número 8, Little Plumberg, que está en punta. Ataca Nonomío desde el segundo. En el tercero, Clan Ming. Al cuarto, viene apareciendo New Champion con el 5, Smilion Manson. Más atrás, viene apareciendo el número 2, Wicking at the Dude. Y en los últimos lugares, Red Caras con Mr. Morningstar. Está adelante, Little Plumberg. Trae dos cuerpos claros sobre Clan Ming en 22-2. El parcial para los primeros, 400 metros. Nonomío está en el tercero. Al cuarto, trata de mejorar bastante New Champion. Más atrás, aparece Smilion Manson con Wicking at the Dude. Y en los últimos lugares, continúan Vermilion Blaze con Red Caras y Mr. Morningstar. Está adelante, Little Plumberg. Trae cinco cuerpos sobre el número 4, Clan Ming, que trata de buscarlo. Y desde el fondo, trata de mejorar el 1. Smilion Manson en 46 exactos. El parcial para la media milla. Está adelante el 8, Little Plumberg. Ataca a Clan Ming por la parte exterior de la cancha. Clan Ming contra Little Plumberg. Se carga un poco Clan Ming hacia adentro. Pero sigue insistiendo por la parte exterior y está pasando a dominar la competencia. Clan Ming, el número 4, inmenso con Roberto Alvarado Jr. Pasó y ganó la dovena competencia del programa. Segundo el 8, Little Plumberg. Tercero Red Caras, que partió mal. Y cuarto, Smilion Manson. Hermano, la corrija en que fue Telepañía falda. Nomura. Serena. Serena. cience. Serena. Secenicular.